Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy, aquí en Gerencia para Todos Tecnología, vamos a continuar nuestro ciclo dedicado al tema de la nube. Y, bueno, vamos primero a agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram y en YouTube, donde está toda la colección de los programas de Gerencia para Todos, desde el año 2006, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Y, dando continuidad al tema de la nube, vamos a hacer conexión remota con nuestra analista e investigadora, Andrea Mantilla, desde el Centro de Investigaciones AXN, para conocer cómo utilizar la nube. Cualquiera de nosotros puede tener acceso a ella y conocer, disfrutar de sus ventajas. Adelante, Andrea. Los servicios para almacenar archivos en Internet tienen una gran particularidad, y es el que no precisan de un dispositivo físico. Por ello, le diremos los cinco mejores servicios para guardar los archivos en la nube. Se encuentra Orange Cloud, que nos ofrece 25 GB de almacenamiento gratuito. Podemos configurar el espacio para que guarde todas las fotos que analizamos con nuestro smartphone, de forma que cualquier fotografía que tomemos con nuestro terminal estará automáticamente almacenada en la nube. Está también Dropbox, que es el servicio más popular de almacenamiento en la nube. Tiene completo acceso a multiplataformas, gestionando sus archivos personales cómodamente y sin necesidad de llevarlos almacenados en las memorias de su dispositivo. Nos encontramos a tu vez con OneDrive. Viene preinstalado en Windows 10 y funciona también en otras plataformas como iOS, Android o Mac. Ofrece todos los cinco GB de almacenamiento gratuito. Por otra parte, está Google Drive, que sincroniza automáticamente todos los contenidos que tengamos guardados para que podamos trabajar con ellos independientemente del dispositivo que utilicemos para acceder a nuestra cuenta. Nos ofrece 15 GB de espacio gratuito. Y por último, está Box, que es el que desde el principio está enfocado más hacia un usuario profesional, enfocándose en la seguridad de los archivos, el control sobre su utilización y retrocebilidad para ver sus cambios. La versión gratuita de Box ofrece 5 GB y las habituales funcionalidades de sincronización de archivos entre ordenadores o dispositivos móviles. Mira, excelente esta información, Andrea, porque nos permite tener mayor libertad y también no tener la necesidad de utilizar más dispositivos, discos duros externos o pendrive. El tema de la seguridad que has mencionado es muy interesante, porque a veces nos da un poco de temor que todo esté en la nube. Pero aquella información que sea muy sensible, bueno, vamos a guardarla en las nubes que ofrezcan mayor seguridad o en los dispositivos, discos duros o pendrive, con los que tengamos efectivamente control y tengamos además un mantenimiento adecuado del mismo. Nosotros hemos hecho varios programas también relativos a este tema con nuestros amigos de SOS Recovery y hemos tocado el tema del mantenimiento también de los dispositivos móviles o discos duros externos, o pendrive, de modo que la información esté preservada ahí. Es bueno también recordarles algunas recomendaciones de SOS Recovery relativas a tener una copia, tener un backup de los archivos digitales. O sea, recomendamos tener la información en dos lugares diferentes, bien sean nubes o bien sean discos duros o pendrive, de modo que si se pierde alguno tengamos el respaldo en otro lugar también, en otro disco duro. Sobre todo si es información sensible para nuestro emprendimiento, para nuestra máquina financiera. Andrea Mantilla también tiene una información adicional relativa a las nubes. Adelante, Andrea. Claro, les traigo cómo utilizar la nube. Muchas personas se preguntan esto. Y solo basta que te conectes a internet. Una vez que te conectes, ve al sitio web de uno de los servicios que ofrecen el Cloud Computing y sigue los pasos indicados para almacenar tu información. Cuando ingreses por primera vez a un servicio, tendrás que abrir una cuenta gratuita, para lo cual debes ingresar tus datos personales, una contraseña y tu dirección de correo electrónico. Pero, para evitar comprometerte la seguridad de tu información, debes tener cuidado con las contraseñas que uses para ingresar a estos servicios. Es una contraseña diferente para cada red social y servicio en la nube. Además, es aconsejable cambiar la consecuencia y usar contraseñas difíciles de descifrar para los hackers. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra analista e investigadora Andrea Mantilla desde el Centro de Investigación AXN. Y, por supuesto, como siempre decimos aquí, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien también en tecnología. Queremos agradecer al Centro de Contactología del Este, nuestro patrocinante, Centro de Contactología del Este, un nuevo horizonte de visión. También llámalos al 959-3520, 959-2226. Y, por supuesto, haz tu cita. Y luego vas a visitarlos al Centro de Ciudad Comercial Tamanaco, nivel C1 local, G05. Centro de Contactología del Este amplía tu visión total. Esto es Gerencia para Todos. Y muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y, por supuesto, nuestra cuenta de YouTube, que estamos mejorando nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver y compartir toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Aplica la Gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.